Ayer en los llamados había uno que pedía que pasáramos los goles de River Si, no puede ser Si, River empató 0 a 0 Ya sé, los de Argentino Juniors Los de Argentino Juniors empató 0 a 0 también ¿Y los de San Lorenzo? Los de goles de San Lorenzo los tenemos Ah, que fenómeno Empató 0 a 0 ¿Cómo estamos en el Luna? ¿Estamos ya para pasar? Debe ser inminente el pase Y bueno ¿Me cortarán? Este es cortito, dos pulguitas ¿Puedes ponerte acá? Sí Esperá Dos pulguitas estaban en la puerta de un cine Habían terminado de ver una proyección, un largometraje, un film ¿De qué te reís? Llevamos ya ocho meses, llegó el momento que te lo pregunté Son ocho meses en el aire ¿Qué es esto de que me mirás? Es un secreto profesional Bueno, entonces salen las dos pulguitas Caminando Cuando llegan a la puerta Una le dice a la otra Dice ¿Qué te parece? ¿Vamos caminando o nos tomamos un perro? ¿Te abusás de que no tenemos pautados más comerciales Hasta que vayamos a luna? ¿Sí? Es lo único que te salva Está bien, claro Me voy cabizbajo y meditabundo Uy, que no Vení, Gogo, por Dios Dame un poco de normalidad Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios